Hola, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. Hola, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una reseña de los famosos plumones Tombow Dual Brush. El set del cual les voy a estar hablando es del set pastel. Esta reseña la hago porque quiero ayudarlos a que no estén gastando su dinero en papelería innecesaria o que luego compren plumones y sientan que desperdiciaron su dinero porque no les gustaron. Y más cuando son productos con precios tan altos como estos. Los Tombow los vengo utilizando hace aproximadamente 6 meses y les voy a contar cómo me ha ido con ellos y si es que vale la pena gastar casi 60 pesos por cada plumón. Así que empecemos. Yo he visto dos lugares confiables en donde conseguir los plumones. El primero de ellos es Amazon que ronda de los 300 a los 600. Y el segundo es Mercado Libre, aunque aquí están un poco más caros. Los míos yo los conseguí en Amazon. En la cajita de descripción les voy a dejar el link por si quieren pasar a buscarlos. De hecho, yo los conseguí en promoción. Me salió en 283 pesos mexicanos. Esta promoción solo estuvo válida como por dos semanas y muchos Estudigrammers también aprovecharon esta promoción. Así que si los van a comprar por Amazon, estén checando cuándo les bajan el precio. De todas formas, yo les dejo el link del cual yo busqué esa promoción. Si no tienes la posibilidad de comprar en Amazon, Mercado Libre también es una buena opción. Aunque aquí los precios de los sets están un poco más elevados. Ahora sí, empecemos a hablar del set. Como ya les había mencionado, yo me compré el set pastel. Y la razón del por qué elegí este set de entre todos es porque los colores se me hacían más bonitos. Cada paquete de los Tombow trae 10 plumones, 9 son de color y 1 es un difuminador. Estos plumones tienen dos puntas. Una de ellas es la punta pincel que es la característica y del otro lado tiene una punta más finita. Estos son todos los colores que incluye y se identifican por números. De hecho, creo que en ningún set se repiten los colores. Tienes que tener todos los sets para tener todos los colores. No podrás encontrar ningún otro color repetido en otro set. Algo que me gusta del diseño de los plumones es que no importa de qué lado los pongas en un estante, siempre vas a saber el color del cual estás agarrando. Yo conseguí los plumones en 283, por lo que cada plumón me saldría a 28.3. Pero si tú los consigues con el precio que tiene ahora, te va a salir cada plumón 57.8. Y los colores rosa, azul y un amarillo parecen más fosforescentes que pasteles. Un color amarillo parece más color de marca texto y apenas se puede ver cuando le das una pasada. Todos los sets vienen con este difuminador. Este marcador ayuda a hacer mejores degradados. Si compras cuatro sets vas a tener cuatro difuminadores y siento que está bien, pero en parte hubiesen puesto otro color en lugar de ese difuminador. Porque he probado a hacer degradados solo con los plumones y la verdad que sí se puede hacer bien y hasta da mejores resultados que hacerlo con el difuminador. No sé si sea que yo no lo sé usar correctamente o es el tipo de hoja que utilizo. Siempre que utilizo el difuminador se me empieza a romper un poco la hoja. Algo que me gusta mucho de estos plumones es que no dejan una marca al final de cada trazo, como suelen hacerlo los crayolas super tips. Me gusta fijarme mucho en estos pequeños detalles porque como estoy aprendiendo a hacer lettering, a veces tardo en hacer los trazos y quedan esas marcas y a mí no me gustan. De hecho, igual cuando los pasas por un poquito más de tiempo de lo normal, no se hacen unas líneas como normalmente hacen otros plumones y es algo que siento que está bien enfocarse si estás aprendiendo a hacer lettering con este tipo de plumones. Solo se empiezan a formar cuando ya tardas demasiado. Otra cosa buena de los Tombow es que puedes ir construyendo de poco a poco la intensidad de la tinta. Esta es una característica muy buena a su favor porque si solo tienes un plumón a la mano puedes hacer degradados muy bonitos. Una prueba que me gusta hacer con todos mis plumones es la prueba de la tinta. Me gusta ver cuántos trazos aguanta cada hoja. La hoja en la que estaba haciendo la primera prueba es de 80 gramos. Aquí se puede ver que a partir de la pasada 6 empezó a haber un poquito más la tinta, pero no fue hasta la pasada número 10 que realmente se empezó a pasar más tinta. Había como pequeños puntitos en donde se traspasó. Y como sé que todos no tienen la posibilidad de utilizar hojas de 80 gramos o son muy difíciles de conseguirlas, la siguiente prueba la hice en una libreta que tiene 56 de gramaje. Es el gramaje que normalmente tienen las hojas de libretas escolares. Obviamente aquí no resistió tanto como la de 80, pero hasta la primera pasada se comportó muy bien. En la cuarta y quinta pasada ya se empezó a ver más traspaso de tinta, pero hasta el número 7 fue cuando realmente se empezó a pasar. En la 10 ya era notablemente que se pasó mucho la tinta. Ahora hablemos de los puntos negativos. Una de las cosas que te dicen en la página oficial de Tombow es que no puedes utilizar papel con textura. Esto es porque cuando utilizas los Tombow en un papel con textura, la punta se deforma más rápido. En la cajita de descripción les voy a dejar el link a este PDF que creó la misma página de Tombow de Estados Unidos. Esta plantilla ellos lo crearon para que tú puedas practicar y mejorar tu letrín. Tienen trazos que te ayudan a mejorar en cómo agarrar el plumón y también tienen el abecedario en cursiva. Y si ponen atención a lo que dice en la primera página, dice lo de la punta, de no utilizar papel que sea para copia, porque si no la punta se va a deformar mucho más rápido. Y te recomiendo utilizar papel premium, que es el HP Premium Choice Lasterjet. Aunque sabemos que la función de los Tombow no es el ser un marca texto, quise hacer esta prueba porque hay a veces que solo tengo a la mano estos plumones. Quería ver cómo se comportan cuando lo pasas inmediatamente con un lapicero de gel. Otra prueba que me gusta hacer para saber cómo se comportan los plumones, en este caso los Tombow con otros plumones, es esta prueba que consiste en pasar primero el plumón de color y luego un plumón negro. Esto lo hago porque suelo poner muchas sombras a los títulos. Para hacer una comparación de que tan bien se comportan, los primeros plumones con los que hice esta prueba fueron los Moneren, los segundos fueron los Tombow y los terceros fueron los Crayola Supertips. Como pueden ver, en los Crayola Supertips se pasó demasiado y en los Tombow casi nada. La verdad los Tombows son unos plumones muy buenos porque son profesionales, eso sí, son un poco caros. Se los recomiendo comparar a las personas que ya están un poquito más avanzados en el lettering y saben manejar un poco más los plumones punta pincel. Pero si son principiantes, les recomiendo que opten por opciones más económicas, como los Crayola Supertips o los Moneren. Y ya cuando tengan un poquito más de experiencia, pueden comprar esos plumones. La verdad, esos plumones sí valen la pena el costo, eso sí, traten de buscarlo a un precio más bajo que los $600 pesos que cuestan ahora. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. En los comentarios déjenme saber qué otro tipo de materiales les gustaría ver reseñas aquí en el canal. Los más votados los haré en videos siguientes. Gracias por estar un video más y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.